¡Se levantó! ¡Ahí va! ¡Tunami! ¡Sí! 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 ¡Aquí viene! ¡Woo! Hay unos peolas ahí, no sé si es la cerveza. ¡Eh! ¡Me quedaron! ¿Cómo estamos? Felices, contentos. ¿Salud para quién? El Yasky. ¿Dónde está? ¡Levanten la mano el Yasky! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Éralo! ¡Famoso! ¿De dónde nos visita el amigo? Yo de Santa Lucía. ¿Y están las flores? ¿Sí? ¿Están guapas todas? ¡Sí! ¿A dónde les gusta?